Esto es Listas Entretenidas, el canal con un nombre que no le está. Así que ya sabes que el primer round suele conocerse como el round de estudio, especialmente en el boxeo, donde los boxeadores están aprendiendo el estilo, la velocidad y la estrategia de sus oponentes. Bueno, en el video de hoy vamos a ver algunas peleas en las que ambos peleadores básicamente tiraron esto por la ventana y comenzaron a golpearse como el tío borracho, que se cansó de que los niños no rompieran la piñata, así que interviene y le da algunos tiros a la piñata, y al final simplemente comienza a meter la mano en el agujero, tomando algunos dulces para sí mismo, y se olvida de tirar los dulces al suelo para los niños. Bueno, este fue un profundo recuerdo olvidado. De todos modos, prepárate para ver algunos de los comienzos de pelea más salvajes. Pero primero, si disfrutaste este video, por favor dale un puñetazo al botón de like, ya que me ayuda mucho, y asegúrate de suscribirte y activar esas notificaciones de publicación. Comenzamos con esta pelea de 2005, y comenzó con estilo, con una de esas raras caídas dobles. Cornelius Bundridge y Saichu Pau eran los muchachos que peleaban, y se levantaron como si fuera lo más vergonzoso que les había pasado en su vida, como pretendiendo que nadie los vio, que se acaban de derribar. Y el referee aparentemente no vio tampoco, ya que no contó una caída para ninguno de los dos lados. Esta pelea fue realmente corta, y terminó en solo 22 segundos. Bundridge fue el tipo que obviamente estaba más lastimado, y se podía ver cuando se levantó la primera vez que estaba tambaleándose, así que solo tomó un tiro directo que Cornelius ni siquiera vio venir para terminar la pelea. Muy parecido al knockout de Zabjura. Vanderlei Silva es simplemente un peleador salvaje en la mayoría de sus peleas. Tira con abandono imprudente con cualquiera que esté dispuesto a intercambiar con él, y Brian Stan estaba listo para el desafío. Comenzó un poco lento, pero una vez que alguien acertó el primer puñetazo, fue una guerra. Stan recibió un tiro y se resbaló al mismo tiempo, por lo que necesitaba abrazarse. Pero Silva se soltó y comenzaron a tirarse tiros como Dan Frye y Yoshihiro Takayama. Ahora sí fue el turno de Silva que se agarrara a él, pero una vez que recuperó su energía, le dio a Stan la sonrisa más fría que he visto, y simplemente le rogó que viniera a intercambiar. Maldita sea, esta pelea fue emocionante, pero Silva cayó dos veces en el primer round. Después de que Stan golpeó a Silva en los tanates, la pelea se desaceleró por un tiempo, hasta el último minuto del round, donde intercambiaron caídas una vez más. Silva estaba a punto de perder esta pelea, parecía estar bien lastimado, y Stan también cayó, pero en realidad no estaba lastimado en lo absoluto. Silva sobrevivió al final del primer asalto, y pudo obtener la victoria en el segundo. Esta pelea fue muy corta, solo duró 20 segundos, ya que ambos peleadores salieron con el mismo plan, darse la cabeza el uno al otro. Lo que más me llama la atención es la completa falta de movimiento de cabeza de ambos peleadores, pero especialmente de Phillips. Estaba recibiendo muchos golpes, pero seguía alejando las manos, como si tratara de atrapar los golpes, en lugar de poner las manos junto a su cara. Trató de devolver golpes, pero fue abrumado en la primera ráfaga, pero tiene una gran barbilla. Hazekawa obviamente tiene la mejor velocidad, pero carece de poder real. Phillips por otro lado, tiene manos que pesan como 30 kilos, porque golpeó a Hazekawa un máximo de 7 veces después de sobrevivir en las cuerdas, y un golpe que parecía bastante débil, pero estuvo perfectamente colocado. Terminó esta pelea. Arturo Frías estaba haciendo su segunda defensa de su título mundial, de peso ligero de la AMB, y estaba peleando contra el gran Rey Boom Boom Mancini. Y esto terminó siendo uno de los mejores primeros asaltos de la historia, con Mancini tambaleándose primero. Pero en lugar de abrazarse, simplemente empezó a regresar fogonazos. Básicamente estos muchachos se pararon en el medio del ring, y se golpearon entre sí, lanzando golpes limpios que aturdían el uno al otro, pero seguían con lo mismo. Mancini finalmente conectó un tiro que lastimó a Frías y lo derribó. Mancini estaba sobre él, como el... Y Frías no se abrazó tampoco, solo trató de devolver castigo, pero estaba muy aturdido. Esta fue la primera vez que Frías fue noqueado en su carrera. James Kirkland era un peleador bastante aterrador, porque salía desde la primera campana tratando de noquear a su oponente sin preocuparse si lo golpeaban a él. Básicamente estaba bajo el plan de recibir un puñetazo para poder dar el suyo. Alan Conyers era el adversario esta vez, y no sé si sabía lo que se aproximaba, pero al principio estaba bien sorprendido. ¿Pero cuál es el mayor efecto de Kirkland? Su mentón de cristal. Conyers lo lastimó mucho y finalmente lo dejó caer, pero se levantó y solo mira eso. Su instinto es de avanzar en lugar de correr y cubrirse, y valió la pena. Si Kirkland pelea agresivamente cuando el otro tipo ni siquiera está lastimado, ahora sí tiene una cebra herida frente a él. Se convirtirá en un maldito león y entrará para el golpe final. Kirkland era una bestia maldita al comienzo de su carrera, pero los problemas con la ley y su barbilla débil básicamente terminaron con cualquier oportunidad que tuviera de alcanzar la gloria. Cada vez que tienes grandes pegadores y un peleador tan agresivo como Nigel Benn, vas a tener fuegos artificiales, y eso es lo que sucedió cuando se enfrentó a Irán Barkley. Ben salió como una bala, yendo por todo, y Barkley estaba completamente desprevenido, y lo lastimó con el primer puñetazo. Barkley intentó igualar la energía de Ben, y también logró lastimar a Ben. Realmente no ves esto ahora, donde los peleadores simplemente se tiran con todo lo que tienen, en cada golpe, sin mantener las habilidades ofensivas básicas del boxeo. Ben finalmente conectó otra mano derecha, y terminó la pelea con su inmensa presión. Aquí hay algo que te encanta ver, un boxeador en Clifford Etienne, que pensó que Mike Tyson ya estaba cuesta abajo, después de perder ante Lennox Lewis, por lo que decidió ser el agresor, casi corriendo hacia Tyson. Etienne estaba tratando de demostrar que no le tenía miedo a uno de los boxeadores más temidos de todos los tiempos. Decidió tratar de intercambiar con él en el medio del ring, sin darle espacio a Tyson, y sin retroceder, y bueno, como pueden imaginar, esto le costó muy caro. Ese es uno de los knockouts más devastadores que verás en el boxeo, ambos buscaron el mismo golpe, pero Tyson era más rápido, y provocó que comenzara a bailar el breakdance, y no el breakdance normal, más como literalmente romperte las rodillas bailando dance. Aquí les recuerdo bien rápido que le den un like al video, ya que me ayudan mucho. Cada vez que obtienes un primer salto bien emocionante, sabes que estás a punto de presenciar una posible pelea del año, o un knockout del año. Gracias por ver este video, hasta la próxima.